Hoy, en la cama con Javier Barrera. Bueno, conocemos realmente nuestro talento, conocemos realmente nuestras fortalezas, porque la vida puede ser larga, muy larga, y es importante que sepamos quiénes somos para poder argumentarlo en nuestra propia vida, en nuestra existencia, que insisto, puede ser bastante larga. El otro día estuve en un curso que realmente fue espectacular, porque ahí descubrí, yo ya sabía, los talentos y las fortalezas que tengo, más o menos, pero ahí descubrí realmente quién soy, y eso me ayudó a poder descubrirme quien tengo hoy aquí, que es Javier Barrera. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. Me da mucho gusto verte. Oye, gracias, gracias. No, gracias a ti. Yo feliz, feliz de estar acá. Te he seguido desde hace mucho tiempo, y bueno, cuando me hablaste para invitarme... No, hombre, por favor. Gracias, de verdad. Es que después de ese curso que diste, era imprescindible entrevistarte, porque debo decirles que Javier Barrera, bueno, además de que es el vicepresidente ejecutivo de Grupo Posadas, es uno de los coaches más importantes que hay, no en México, yo diría que en América Latina, para tener ese conocimiento que queremos tener de nosotros, y saber quién realmente quiénes somos. Antes de nada, quiero agradecer a Grupo Posadas, al Hotel Cierta Americana Reforma, por estas... Yo siempre a los invitadores les digo, aviso qué habitación, aviso qué camas, no hace falta que te lo diga, Javier. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Claro. Bueno, Javier, ¿conocemos realmente nuestras fortalezas? ¿Las conoce el ser humano? La verdad es que no. Bueno, mira, qué buena pregunta, y me gusta empezar así. Yo fui el primero que me sorprendí cuando hace 25 años conocí al fundador de lo que hoy se llama el Movimiento de las Fortalezas, Donald Clifton, en una conferencia, en donde él inicia la conferencia con una frase que me dejó muy marcado, y decía, ¿por qué el mundo está obsesionado con las debilidades? Entonces, a mí me sorprendió mucho la manera como inicia, y él era un estadista y ha hecho mucha investigación, y de pronto dice, ¿por qué nos cuesta trabajo saber para qué somos buenos? ¿En dónde brillamos? ¿Qué nos hace únicos? ¿Qué nos hace especiales? ¿Cómo estamos cableados? Y a raíz de eso, tuve la fortuna de acercarme a él, y acabé dos semanas después yéndome a la Universidad de Galo para certificar en una de las herramientas más poderosas sobre el desarrollo del potencial humano, que de hecho es la única de base científica. Y ahí fue cuando empezó mi inmersión en este fascinante mundo de los talentos y fortalezas. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta trabajo responder para qué somos buenos? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿En qué sobresalimos? ¿En dónde brillamos? ¿Qué nos hace únicos? ¿En qué nos reconocen? Y yo a lo largo de estos 25 años he tenido la fortuna, Alberto, de acompañar a más de 7 mil personas en este deseo y en esta búsqueda para descubrir para qué son buenos, qué es lo que hacen con más facilidad, en dónde pierden la noción del tiempo, dónde se sienten productivos. Y digo que se ha convertido en mi pasión y en mi propósito, porque cuando yo logro hacer preguntas poderosas y cuando aplico esta herramienta y veo en la cara de las personas este brillo, esta sorpresa, de verdad, yo no sabía que esto era un talento, yo no sabía que esto era valioso, yo pensé que todo el mundo tenía esto, yo pensé que pensábamos, sentíamos y actuábamos de manera parecida y hoy estoy cayendo en cuenta que algo que tengo único es muy valioso. Y para mí eso es como el punto de inflexión enorme, cuando tengo esta oportunidad de mover a las personas del lugar y cuando digo del lugar es mover su vista de aquello que me falta, que no tengo, que tengo que corregir, que hago mal, que me cuesta aprender, moverlos hacia eso que hago bien, donde fluyo, donde brillo. Yo siempre les hago la pregunta, a ver, recuerda, ¿cuál ha sido el reconocimiento más importante que has recibido y por qué? Pasan una de dos cosas. La primera es, no lo sé, entonces yo les digo, vamos a pensar, vamos a recordar tu infancia, en casa, con tus amigos, una pareja, un maestro, vamos a recordar y verás que vamos a escarbar y vas a encontrar eso, aquello por lo que te reconocieron. Lo siguiente que escucho es, pero es que no era tan importante, fíjate, es que me reconocían porque yo era muy alegre o porque yo tenía una gran capacidad de convocar personas o porque era servicial o porque era generoso o porque siempre estaba dispuesto, porque aprendía rápido. Yo les decía, ¿te das cuenta? Todo eso es valiosísimo, tendemos a pensar que el reconocimiento tiene que ser algo grandioso, pero cualquier comportamiento que repetimos de manera productiva y que las personas lo notan y por ello te lo reconocen es algo que son tus talentos. Entonces dije, vamos a empezar a escribirlo y de la respuesta de, pues no lo sé, empezamos a profundizar, les hago tomar un papel y les hago muchas preguntas hasta que llenamos una página de aquellas cosas por las que los reconocieron. Alberto, cuando tú ves a las personas y les pongo enfrente el papel, la siguiente cosa que pasa es, no, no te lo creo, ¿no? Oye, pero tú me lo has dicho, lo único que he puesto aquí en papel es lo que tú has verbalizado y luego profundizo. A ver, un maestro, acuérdate de un maestro que haya hecho algo importante, acuérdate de una frase de un amigo, de la mamá de un amigo tuyo cuando eras chico, todos tenemos frases de mamás de amigos que nos reconocían algo tan educado, tan servicial, siempre tan atento, tan alegre. Cuando tú enseñas, le dices, te das cuenta cómo es importante mirarnos en lo que hacemos bien. Entonces, cuando digo yo moverlos de lugar, es de esto que yo nunca te voy a preguntar, Alberto, ¿cuáles son tus debilidades? ¿En qué no destacas? ¿Qué te cuesta trabajo? ¿Qué quisieras corregir? ¿Te digo por qué? Porque esa información no me revela prácticamente nada de ti. Más bien, yo quiero saber qué te hace brillar, en qué pierdes la noción del tiempo, qué aprendes rápido, dónde te sientes creativo, qué no te gusta delegar, en qué levantas la mano para decir, yo lo hago. Es que, perdón, es que recuerdo, qué bueno que te hago la entrevista ahora después de haber pasado por este curso, porque recuerdo una de las cosas que a mí más me impactó es qué mal sabemos utilizar el eres. Fíjate, yo no había caído en eso, yo no había reparado. Tengo muchísimas preguntas por hacerte, pero van saltando en función de lo que estás contando, porque efectivamente calificamos con una enorme facilidad y estigmatizamos a la persona cuando eres tonto, eres esa parte negativa que tú me decías, me gustaría que me hablabas de eso, porque me pareció espectacular. Pues mira, así te decía yo, yo he hecho mucha investigación y tratando de entender por qué nos cuesta tanto trabajo decir para qué somos buenos. Y yo te diría que son tres razones y las vamos a abordar. La primera es porque no conocemos nuestros talentos, no entendemos a profundidad qué es eso que hacemos bien, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, cómo estamos cableados. La segunda es porque hemos dedicado demasiado tiempo a enfocarnos en nuestras debilidades, en lo que no tengo, en lo que me falta, en lo que hay que corregir. Lo que me gustaría. Pareciera que los talentos son parte del paisaje, los damos por buenos. No, hay que corregir eso que no se me da de manera natural. Y la tercera es porque tenemos una serie de creencias y etiquetas que se interponen entre nosotros y nuestro éxito. Y abordando, respondiendo tu pregunta, yo soy muy estudioso del tema del lenguaje y me he dado cuenta que el lenguaje es el que imprime las etiquetas y muy particularmente cuando utilizamos el verbo eres en todas sus formas de conjugar. Soy, tú nada más cuando digas la palabra soy, imagínate que inmediatamente después va a venir una etiqueta. Soy aburrido, soy miedoso, soy irresponsable, soy difícil, imagínate, hay personas que se refieren a sí mismos como difícil. ¿En qué momento te estás diciendo eso? ¿Te das cuenta? Soy difícil, soy raro, soy especial, ¿en qué te pasas? Soy irresponsable, soy olvidadizo, soy disperso. fíjate nada más, ¿no? No entendemos la diferencia entre señalar un comportamiento y señalar a la persona. Sigo, eres, miedoso, mentiroso, eres inútil, eres lento, ¿sí? Eres antisocial, eres inconvivible, eres una persona complicada. Y sigo, es, ahí viene un señalamiento brutal, esta persona es especial, es irresponsable, es rara, es difícil, es incomprensible. ¿Te das cuenta que estamos señalando, ¿no? O señalando a una persona cuando en realidad lo que tenemos que señalar es el comportamiento. Fíjate qué distinto suena. Alberto, eres irresponsable. Ah, Alberto, estás siendo irresponsable en la entrega de este proyecto. Correcto. Claro. Mónica, eres miedosa. Estás siendo miedosa con las alturas. Estás siendo miedosa en el escenario. Estás siendo, siempre te da la oportunidad de reparar. Eres ya, no te la da. ¿Qué categórico es el lenguaje, verdad? Es categórico. Yo por eso ahora entiendo toda esta obsesión por el lenguaje. El lenguaje cambia culturas y las culturas cambian realidades. Si entendiéramos que un niño no es mentiroso, está diciendo algo que no es verdad, está diciendo algo impreciso. Incluso podrías decir eso que estás diciendo es una mentira, pero eso es muy diferente a eres mentiroso o eres miedoso o eres egoísta. ¿Qué diferente que le dijeras tú a Joaquín, tu hijo, eres muy egoísta a estar siendo egoísta con tu hermana en este viaje? ¿Qué diferente suena? Porque además así lo recibimos y así nos lo creemos y terminamos convirtiéndonos en eso que creemos. Esa es una de las tres razones por las cuales nos cuesta trabajo saber para qué somos buenos y las etiquetas cuestan una vida quitar. Entonces lo que decimos es primero hay que tratarlas de poner en blanco y negro y decir a ver, ¿qué etiquetas me he puesto yo o me han puesto? Cuestionarlas. Fíjate algo, aún las buenas, aún eres increíble, eres guapísima, eres guapísimo, eres un príncipe, eres un artista. Imagínense, eres un hijo perfecto. Eres el alumno perfecto. Aún las etiquetas positivas nos pueden limitar porque pareciera que te quitan la posibilidad de fallar. Claro. Esa etiqueta del hijo perfecto. Hola, siempre estás alegre. A ti te definiría como alegría, eres la mujer más alegre. Aún las positivas nos pueden limitar, evidentemente no tanto como las negativas, pero también hay que cuestionarlas. Pero sobre todo yo hago una atenta invitación a que reflexionemos cuando usamos el verbo eres. El verbo eres se debe usar solamente en aquello que puedes comprobar con datos. Eres sangre o positiva, eres capricornio, eres del 20 de diciembre, eres mexicano. Todo lo que puedas comprobar, ¿no? Nada más. Lo demás es comportamientos. Me decían, ¿cómo le dices a un niño, le tienes que poner límites, que es un grosero? ¿Ok? La manera de decirle es tus caras, tus modos, tu forma de hablar, tu lenguaje corporal es grosero. Tú no eres grosero. Claro. No entregaste la tarea, es irresponsable no entregar la tarea. No eres un irresponsable. Y así como a ti te movió, digamos, o te cuestionó, es un tema que cuestiona al mundo. La manera como nosotros nos etiquetamos y etiquetamos a alguien a través del es. Cuando tú escuchas a alguien, no sé, que entrevista a una persona para una posición en un trabajo y le preguntas, cuéntame cómo te fue. Nueve de diez veces empiezan, ¿es una persona malo? ¿no? ¿Cómo que es una persona? ¿Me vas a hablar de su esencia? No me lo etiquetes, no me lo señales. Es que es muy responsable, llegó diez minutos tarde. ¿Cómo? ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo etiquetó como una persona irresponsable que llegó diez minutos tarde o se puso nervioso? Es nerviosito, es complicado, es difícil, no es bueno para expresarse. Y yo lo que les digo cuando los escucho es, nada de lo que me dijiste me permite imaginarme a esa persona. Solo me lo permitiría imaginar si me dices, tiene una capacidad de unir datos, tiene una capacidad de procesar información, todo lo documenta con una fuente, con un dato duro. Ahora sí me lo empiezo a imaginar. Oye, escucha con mucha atención. Ahora sí me lo empiezo a imaginar. Solo podemos imaginarnos alguien a partir de lo que sí hace. Javier, ¿podemos conocer, podemos transitar mejor por la vida conociéndonos? Absolutamente. Mira, yo creo que conociendo la manera como estamos cableados, que es decir, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Eso nos da mucho más certeza porque es la manera como nosotros nos desempeñamos. Ante un proyecto, un desafío, el qué, que alguien te describa, el cómo lo hacemos con base en nuestros talentos. Hay quien ante un desafío inmediatamente empieza a dar ideas. Hay quien prefiere escuchar, profundizar, investigar. Hay quien quiere comentarlo con alguien. Hay quien quiere inmediatamente activar algo, llamarle a alguien. El cómo lo hacemos cada uno con base en esta combinación de talentos. Importante es decir claramente el qué queremos y dar la oportunidad que las personas lo desarrollen con base en ellos. Y te vas a sorprender cómo ante el mismo desafío, el mismo reto, las personas lo van a abordar de manera muy distinta. Démosles esa oportunidad de estirarse a partir de esa forma. Hay quien es como tú muy bueno para improvisar. Sabes vivir muy bien en el presente. También tienes una gran capacidad de mirarte a ti mismo hacia adelante como futurista. Y algo impresionante tuyo. Es que ya me conocen muy bien después del curso. Claro, tu empatía. Cómo alguien con un talento tan hermoso como la empatía lo tienes que tener siempre en la luz para poder dedicar a lo que te dedicas. Porque hay luz y sombra que es importante que comentes. Cómo los talentos pueden tener una parte no sé si negativa pero una parte de sombra que si se hace mucho puede caer en lo negativo. Totalmente. Mira, como todos los seres humanos no nos movemos en espectros. A veces tenemos comportamientos que nos hacen mirar muy luminosos y a veces no tanto. Y digamos otra manera de decirlo es hay cosas que nos convierten en hacemos cosas muy productivas y a veces cosas que son improductivas. Si yo te digo mira Alberto asómate por esa ventana mira qué increíble habilidad tiene esta persona para robar coches estarías diciendo está utilizando un talento de una manera totalmente improductiva. Claro, claro. Los talentos tienen su luz y su sombra. La luz es esta parte donde te hace estirarte donde te hace brillar donde en realidad trasciendes por eso. Pero también a veces ese mismo talento se nos va a la sombra. Te voy a dar un ejemplo con tu empatía. Empatía en la luz quiere decir esta gran capacidad de sentir y predecir cómo se está sintiendo alguien aún si no te lo comparte. En la luz es entenderlo sin que necesariamente seas responsable de arreglarlo. Empatía no es simpatía. Tú puedes comprender por qué alguien actúa desde cierto lugar aunque no estés de acuerdo. Pero puedes entender ustedes que tienen empatía es este sensor es como este superpoder intuyes ves la energía pero ¿cuándo se te iría tu empatía en la sombra? Cuando no sabes distinguir qué es su historia y no la tuya. Claro. Cuando en lugar de acompañar terminas cargando. Lo haces como propio. Lo haces propio. Te afecta, te drena, pareciera como que te está pasando a ti y pierdes un poco la objetividad. Entonces es muy importante identificar esas luces y esas sombras. Déjame darte un ejemplo que me gusta mucho. Hay un talento que se llama mando. Sí, claro. Estas personas que tienen esta gran habilidad de hablar claro, directo, ir al grano, son muy asertivos, muy productivos, inmediatamente van del punto A al punto B. En la luz se miran como personas con mucha seguridad, con mucha presencia, muy asertivas. ¿Cómo se ve alguien con mando en la sombra? Pudiera verse impositivo, duro, rudo, grosero, autoritario. Un poco dictador, claro. Un poco dictador. El mismo talento puede verse de una manera muy luminosa o puede verse de una manera que te intimide. Y lo que es fascinante de esta herramienta es que te eleva tu nivel de conciencia. Al menos entiendes muy bien por qué piensas, por qué sientes y por qué actúas de cierta forma. Y no solamente tú. Inmediatamente empiezas a pensar en tu pareja, en tu familia, en tu equipo de trabajo y vas identificando y vas entendiendo que todos somos únicos e irrepetibles. Tenemos una combinación de talentos muy particular. Diría yo que todos somos raros. Fíjate qué bonito, Porque somos únicos, claro. Porque somos únicos, porque es como nuestro timbre de voz, como nuestra huella digital. Así, esa es nuestra unicidad. Cuando alguien me dice es que soy raro, le digo, wow, qué maravilla. Lo que me estás diciendo en otras palabras es soy único, soy especial, soy extraordinario, soy original, soy auténtico. Si para ti eso conota raro, yo también soy raro. Es más, yo quisiera que todos fuéramos raros si eso nos hace especiales y únicos. Ahora, si tú tienes la etiqueta de raro porque te conota difícil, te conota no sé qué, pues es un tema que tienes que trabajar tú. Pero, ¿por qué no lo reformulamos a único, especial, original? Todos buscamos diferenciarnos, desmarcarnos. Javier, los silencios, la disección, ¿pueden llegar a ser un talento, una fortaleza? Claro, bueno, pues tú tienes una esposa que sabe manejar maravillosamente los talentos porque los silencios, porque tiene un talento que sabe intelección. Las personas con intelección les gusta observar con mucho cuidado, les gusta analizar, procesar la información. tú serías más el que empezaría inmediatamente interactuar, a buscar un diálogo, porque aprendes a través de tu comunicación, aprendes mientras hablas. Alguien como Mónica lo que hace es primero observa, recibe la información, la empieza a procesar, hay una parte de su cabeza que inmediatamente sabe a qué fuentes va a recurrir porque quiere seguir desdoblando hasta llegar a la causa raíz. Entonces, a personas como ella o como yo que también tengo ese talento, los silencios no nos parecen incómodos, a personas como tú les parecen incómodos. Inmediatamente rompen... Lo hablábamos el otro día. Lo hablábamos, rompen el silencio con una frase, con una anécdota, pero nosotros nos sentimos muy cómodos porque así estamos cableados. Ahora, oye, ¿está mal que a ti te incomoden los silencios y a mí no? No. Nada está bien ni mal. Pero, por ejemplo, tú y yo que somos dos personas muy sociables, que nos movemos mucho, ¿podemos entender que también la soledad es un prurito más, es un punto a favor nuestro, o a favor de la sociedad? Habemos personas que disfrutamos mucho más que otras nuestros momentos solos. Convivimos mejor con nuestros silencios internos porque nos gusta este proceso intelectual de profundizar, de desmenuzar, de investigar. Habemos muchas personas, ¿no? Tú entrevistaste aquí a Maite Lascurain, que tiene este preciosísimo talento de intelección, Mónica, tu esposa, yo también lo tengo. Y nosotros estar solos, estar con nosotros, nos llena de energía. Hay personas que estar solos les drena la energía. Cierto. Hay personas que pueden romper el hielo con mucha facilidad, interactuar con personas que no conocen. Es más, el desafío de conocer gente nueva los llena de energía. Hay personas que al revés, que los llevas a foros donde no se sienten cómodos o no conocen a nadie y tienen que interactuar, evidentemente lo pueden hacer, pero se vacían de energía. ¿Te das cuenta? Claro que lo puedes hacer, nada más que en un caso te llena de energía y en un caso te vacía de energía. Contestando tu punto, habemos quienes disfrutamos profundamente nuestras carreteras solos, nuestros momentos solos, incluso la sombra de ese talento nuestro es que nos podríamos aislar. Entonces la luz sería decir, oye, este fin de semana me voy a quedar encerrado toda la tarde porque fíjate que estoy en un proyecto de investigación, porque quiero leer, tengo rezagados unas cosas que quiero leer. Si tú lo compartes, la gente entiende que estás feliz, solo, y entiendo perfecto que hay personas que prefieren estar con alguien aún estudiando, aún investigando, pero les gusta la parte de la interacción y también está perfecto, eso es lo que es fascinante, está bien como eres y yo creo que el gran objetivo es abrazar eso que sí tienes y estar ok con lo que no tienes. Correcto, está perfecto. ¿La familia Javier es el mejor talento? Ay, qué bonita pregunta, pues mira, la familia si la entendemos como un sistema de alto desempeño en donde honramos y reconocemos los talentos de cada miembro, te diría que sí. Imagínate qué hermoso que tú estés con tus dos hijos en una sobremesa y el tema es vamos a describirnos a cada uno con una palabra, entonces tú vas a escribir a Mónica y a tus dos hijos en una palabra y Mónica te va a escribir a ti y a tus dos hijos y entre ellos también y tú vas a escuchar con atención y luego van a jugar a oye en qué sobresales o cuál es ese don único que tiene papá, que tiene Alberto de donde se desprenden todos. Vamos a pensar cuál será ese don de Alberto, cuál será ese don de Mónica de donde se desprende todo y escucha para que veas además que la experiencia de cada uno es distinta. Imagínate que les dices vamos a jugar a robarnos talentos, si yo le pudiera robar un talento a Joaquín ¿cuál le robaría? Si le pudiera robar un talento a Mónica ¿cuál le robaría? ¿Te imaginas lo poderoso que se vuelve ese momento en donde estás escuchando? Lo que estás es de una manera lúdica o juguetona, estás honrando el talento de alguien, lo estás reconociendo, incluso si además puedes dar ejemplos es mejor. No es que a ti te hace único esto porque mira y editorializa, lo que para eso tú eres experto. Cuenta una historia a partir de eso. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué es eso que hizo tu hermana que no deja de sorprenderte? ¿Cómo podrías predecir que es tu hermana en el futuro? La mejor manera de predecir una calificación es a través de tu calificación pasada. Entonces es muy fácil que puedas predecir el comportamiento o el éxito de alguien con base en el éxito que ya tiene. Correcto. si esa tarde la dedican a reconocerse, a honrarse, a decir, no, me encantaría tener esto. No, 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 yo jamás podría pensar con esa precisión. Alguien diría, yo, papá, yo no sé, yo no podría improvisar como lo haces tú de esa manera tan elocuente, tan rápida, increíble, cómo le haces. ¿Por qué tienes una claridad de ti hacia adelante? ¿Por qué siempre te has podido ver cómo me voy en cinco años y cómo me voy en diez años? Alguien diría, guau, yo no me imagino a mí, no sé, no sé ni cómo voy a estar a finales de año. Tu talento es futurista. Entonces, sí, diríamos, es una familia de alto desempeño, es un sistema de alto desempeño. Es un juego que deben jugar todas las familias. Pues yo los invitaría que sí lo hicieran. Qué gran historia. Que se nos vuelva casi un hábito el sorprender a las personas haciendo algo bien y señalárselo. Qué increíble, ¿te diste cuenta? No es que qué alegría, es que todas las reuniones tuyas no te faltan nadie. ¿Te has dado cuenta qué poder de convocatoria tienes? ¿Qué capacidad de organización? No se te va un detalle, no dejas de sorprenderme. Cosas muy coloquiales, muy cotidianas. Aprendamos a reconocerlas porque eso te nutre, te llena de energía, te hace que te la creas, incluso en cualquier foro, ¿no? este foro. Ve qué manera tan impecable de este equipo de iluminarnos, de microfonearnos, de asegurar que todo esté perfecto. Necesitas de un sistema de trabajo que permita que esto salga y va a haber quien lo edite y todo eso formó parte de un sistema y cada quien aportó lo que mejor hacía y por eso es un sistema de alto desempeño. Cuando todo el mundo en las familias jueguen esto en sus casas, entiendan cada miembro de la familia qué aporta. Tú la alegría, tú la prudencia, tú eres el observador, tú planeas, tú la memoria. Qué bárbaro, es que desde chicos íbamos a un viaje y es que no se te iba aún, es que tienes una memoria impresionante, ¿no? ¿Quién es el que convoca? ¿Quién es el que organiza? Esta familia de pronto no planeamos, pero si no fuera por ti no habríamos ido a ninguna parte. Qué bien te sale cuando lo planeas. Me encantan tus sorpresas. ¿Tienes una cabeza? No sé, ¿una creatividad? Imagínate. ¿Sabes cómo nos sentimos todos cuando nos escuchamos? Y no es no es solamente una cena de halagos, ¿no? Porque si lo podemos contar en una historia... ¿Cabe la crítica ahí, por ejemplo? Por supuesto que sí, nada más que empecemos por lo que sí tienes. Correcto. Y la crítica al comportamiento no a la persona. Correcto. Por favor. No el eres, no el eres, no el eres, o dices algo bueno y pero, ¿no? Y ahí viene lo que quiere decir. Todos tendemos a intuir cuando nos están, nos van a decir algo que no nos gusta, pero primero lo están aderezando con algo que nos gusta. Lo sentimos. Sabemos que ahí viene el pero, ¿no? Yo lo que les diría es que sean dos momentos diferentes, ¿no? Para que no invalides toda la primera. Y siempre enfocado al comportamiento. Correcto. Fuiste muy egoísta con tu hermano en este proyecto. ¿Sí? Eso que dijiste no fue correcto, ¿no? Pero no señalando a la persona. Javier, defíneme por favor el éxito. Pues mira, qué bonito. El éxito para mí es de esas definiciones personalísimas. No existe una definición universal del éxito, sino es, yo creo que si logramos hacer más para lo cual estamos cableados, para lo cual estamos hechos, nos va a encaminar hacia ese proceso de conseguir el éxito es conseguir ser la mejor versión. Es amanecer todas las mañanas con mucho deseo de comernos el día. Y el éxito a mí me gusta verlo como en pedacitos, ¿no? No, el éxito, yo al menos trato, esto para mí, por ejemplo, ¿no? Esta entrevista, para mí esta mañana tuvo mucho éxito, porque me preparé, porque estamos aquí, la tarde tendré otra reunión y esa también la consideraré importante y me preparé para poder terminar el día diciendo, tuve dos cosas, un día muy exitoso. Yo creo que es eso, es una combinación de acciones que nos van llevando a estirarnos, a nutrirnos, aprender, aún de lo que no nos sale tan bien, sentarnos a reflexionar y hacer un post-mortem, también me parece que tiene mucho mérito. Entonces, yo creo que es una, es algo de todos los días, pero tiene que ver absolutamente con tener la posibilidad de hacer lo que mejor hago todos los días, saber qué se espera de mí, y sentirme reconocido. Yo creo que esas son las tres cosas que al menos te empiezan a perfilar hacia sentirte pleno o fluir, que a mí me fascina esta definición de fluir este lugar en donde empata tu talento con un reto grande. Por ejemplo, tú y yo ahorita, ¿no? Oye, a mí, ¿es un reto grande estar frente a las cámaras contigo? Por supuesto que sí. ¿Se cruza con mi talento? Por supuesto que sí. Claro. Entonces, automáticamente sale una chispa que se llama flow, que se llama fluir. ¿Por qué no buscamos momentos en nuestra vida en donde se crucen esas dos? ¿Qué es eso que te reta y qué haces bien? Y ahí te va a dar una huella de dónde está tu pasión. Javier, ¿en el mundo de la comunicación siempre es un axioma? ¿Siempre son dos y dos cuatro? ¿O puede ser mucho más amplio? No, yo creo que es amplísimo, amplísimo. Volvemos al tema, ¿no? Todas las personas nos comunicamos a partir de la manera como estamos cableados. Regreso a ti. Tú tienes una capacidad sorprendente, una fortaleza. Tenías el talento de comunicación y el talento de adaptabilidad que te hace poder improvisar, estar en este momento en el aquí y en el ahora, pero lo has nutrido durante tantísimos años que ya es una fortaleza. Para ti es como escribir con la mano derecha si fuera tu mano dominante. La gente podría decir, pero ¿cómo? Yo no podría jamás hacer lo que hace Alberto. Y tú quizá podrías decir, pero ¿cómo? Pero a mí se me da de manera tan natural que se nota que pues brillas, no te cuesta trabajo, te llenas de energía, no te cansas. De una entrevista podrías seguir otra y otra y te estás todo el tiempo llenando de energía. Hay personas que se comunican de maneras muy distintas. Tendrían que profundizar, podría ser por escrito, podría ser de manera mucho más puntual y enfocada, podría ser en un foro menos expuesto, el cómo, repito, también depende de los talentos de cada uno. Tú no le podrías decir, imagínate que tienes dos hijos y sales de una película. A uno le podrías decir, ¿qué te pareció la película? Inmediatamente podría empezar a decir, pa, pues me gustó, no me gustó esto, qué increíble, pero recuerdo esto. Y a lo mejor el otro te diría, pa, no sé, lo tengo que, apenas lo estoy procesando. Claro, tengo que se diventar. Entonces, igual el día siguiente te va a dar un punto de vista mucho más estudiado, déjame pensar, es que no sé, es que hay cosas que quisiera reflexionar. El hecho de que uno tenga la capacidad de improvisar y de inmediatamente pensar mientras habla, está increíble. Pero la otra persona no la forces a, no, pero dime, dime ahorita qué te pareció la película, es que dime qué le cambiarías, pero qué te dejó. Te podría decir, no sé, pa, déjame pensar, déjame analizar, hay cosas que me llamaron mucho la atención, pero déjame poner mis ideas en orden. Luego, no todo el mundo es bueno para improvisar, no todo el mundo es bueno para responder. Y si llegamos, logramos entender esas particularidades, verías cómo a cada quien le vas a dar la oportunidad de que se muestre en su mejor versión. Claro. El hombre está, el ser humano está preparado para el éxito y el ser humano está preparado para el fracaso. Híjole, qué buenas preguntas, Alberto. Mira, yo creo que, yo creo que sí para el éxito y yo creo que, no sé si preparado para el fracaso, pero lo que sí es uno entender qué puedo aprender de eso que no me salió, ¿no? Es, es, el fracaso, otra manera de verlo, es un muy buen intento de hacer algo. Claro. Y yo creo que es mejor hacer un intento y no lograr, dentro del fracaso siempre hay un éxito, ¿no? Por lo que estás, claro, claro, se intentó. Se intentó, digo, si intentarlo es difícil, no intentarlo es imposible. Claro, claro. Entonces, si lo reformulas y ves como, bueno, fue un intento fallido, pero fue un intento y el mérito ya viene y el mérito ya viene en el intento y siempre y cuando aprendas y digas, caray, es que me faltaron estas variables, esto no lo preví, esto no lo estudié, no lo hice con cuidado, no lo consulté como debería, no tenía toda la información para tomar esta decisión. Yo creo que si tú te das el permiso de aceptarte que fallas y quieres aprender, entonces yo creo que sí te preparas para eso y para el éxito yo creo que es también un tema de tienes que tener una predisposición a dejarlo entrar y sentirlo. Yo también he visto durante muchos años, te voy a decir algo muy duro, Alberto, yo he tenido en estos muchos años a veces personas a las que acompaño que tienen una creencia del éxito que no les gusta el éxito porque tienen una persona cercana, un familiar que cuando tuvieron éxito se convirtieron en algo que ellos no les gustó o faltaron a la ética o dejaron a la familia o el dinero de pronto los hizo tomar decisiones equivocadas. Entonces ellos pueden tener una idea preconcebida del éxito como que no lo quiero y entonces se resisten a esto. Entonces yo lo que trato de hacer es pues vamos a desmenuzar este tema, vamos a ponerle nombre y apellido, vamos a tratar de denominar estas emociones y reformularlas. No necesariamente todas las personas que consiguen ese tipo de éxito se van a comportar como el referente que tú tienes. Claro. Entonces yo creo que es nada más estar dispuesto a dejar entrar un reconocimiento, una interacción positiva, algo que te hizo sentir muy bien, que recuerdes de tus padres, de tus alumnos, de tu jefe, que eso que sentimos en el estómago que me potenció, que me hizo sentirme muy bien conmigo mismo, que me fui caminando diciendo qué bonito estuvo esto que escuché. Hagamos el esfuerzo por recordarlo y eso creo que la suma de muchos de esos son los que alguien al final de su vida podría decir me siento una persona muy dichosa y muy exitosa porque porque pude calificar y celebrar todos esos pequeños acontecimientos o comportamientos que me llevan donde estoy hoy yo. No se pueden perder los cursos de Javier porque son magníficos, porque uno empieza a entender y a entenderse mucho, que es lo más importante. Ya no solamente entenderse, sino entenderse. Y estos cursos, Javier, te enseñan también a transitar mejor por el iceberg que se va abriendo y puedes entender mejor la vida y cuál es la consecución de la vida, Javier. Yo te diría que este reporte que repito es de base científica es como una carta de navegación. Te da como mucha luz en tu camino. Te ayuda a entender cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Te ayuda a identificar cuándo este talento mío se me está yendo a la sombra. Claro, claro, claro. Y cómo te lo trae a la conciencia y dices, ay, tengamos que tener mucho cuidado. Sin duda, te da certeza. Cualquier herramienta de autoconocimiento es valiosísima. Incluso yo les digo, todas son complementarias. A mí me han propuesto muchas herramientas. A mí esta es la que me gusta, esta es en la que creo. Sin embargo, reconozco que hay muchas que complementan y todo el esfuerzo y yo quiero reconocer, todo aquel que se eche un clavado hacia adentro es un valiente. Totalmente. Este curso no es para todos, este curso es para los valientes. Que estés listo para echarte un clavado, profundizar, entender y la meta es estar, abrazar lo que sí tienes, pero creo que sobre todo estar ok con lo que no tienes. Ya. Dejemos de luchar, dejemos de desgastarnos por corregir las debilidades. Las debilidades no se pueden corregir. Las debilidades se pueden manejar, se pueden gestionar, puedes manejar, puedes mejorar un poco, pero no puedes, te vas a volver de malo a regular o de muy malo a malo. Pero se pueden explotar las fortalezas. Exactamente. Yo lo que les lo platiqué en el curso, no tenemos esta idea preconcebida de hay que ser redondos. En inglés se dice como well-rounded, como que hay que ser buenos para todo. La verdad es que no podemos ser buenos para todo, no todos podemos ser competentes en cualquier actividad. Ustedes lo han visto, hay personas que son increíblemente elocuentes para hablar, hay cracks para jugar fútbol, hay quien tiene una memoria espectacular, quien tiene una capacidad espacial de ubicarse en el aquí y en el ahora, una capacidad creativa. Cada quien tenemos cosas que hacemos extraordinariamente bien, pero no nos veamos como redondos, porque redondos es promedio. ¿En qué minuto nos dijeron que el promedio es la meta? El promedio es el promedio. ¿Qué diferente sería si en lugar de vernos redondos nos vemos como estrellas, con picos y valles? En los picos está lo que te hace luminoso, lo que te hace trascender por lo que recuerdas a las personas y en tus valles complementalos con los picos de alguien más o diseña un sistema de apoyo que si ese no talento te limita, tu pareja, tu jefe, tu socio, tus amigos, tus hijos, te puedes complementar, la familia se vuelve de alto desempeño cuando entiende la complementariedad de talentos. ¿Quién aporta qué de manera magistral? Como cuando asignas tareas, imagínense, todos seguramente han hecho alguna vez de juego un rally y te llegan las pistas y hay una hoja llena de pistas y tienes un grupo de cinco personas, son el equipo. ¿Qué hacemos de manera intuitiva? Leemos las preguntas, vemos los desafíos y automatamente asignamos tareas. Oye, tú Alberto, tú vas a ir a preguntarle, no, tú investigalo, tú lo escribes, no, tú tienes estabilidad física, es que tienen que llegar corriendo a un lado, vas a ir tú. No es que tienen que investigar, va a hacerlo Mónica. No es que alguien lo va a tener que presentar tú, por favor, Alberto. Eso que hacemos de manera natural de asignar funciones, asignar roles, asignar temáticas, es la manera de estar reconociendo tú eres bueno para esto y del equipo el mejor para esto eres tú. Ya. Javier, ¿se puede acabar a través de las fortalezas y de los talentos con ese mundo del confort? El que muchas veces nos instalamos, estamos años en el confort, por lo tanto, un poco en la mediocridad también. Yo te diría que todo lo contrario, porque cuanto más nutres tu talento, más lo conviertes en fortaleza y te digo algo, más te retas. Claro, claro. Mucho más. Yo hace muchos años pues no imaginaba haber tenido la posibilidad de estar entrevistándome contigo o estar en un programa de televisión. Claro que no lo deseaba, lo ambicionaba, pero no era mi realidad hace 20 años, ¿no? Hoy cada vez me nutre más y me reta más, ¿no? Lejos de que yo esté en mi zona de confort, al contrario, esto no tiene nada que ver con mi zona de confort, tiene que ver con mi fluir, mi reto y mi talento se están cruzando, ¿no? Pero al revés, me está estirando, me hace prepararme, me hace disfrutarlo y querer más. Entonces, al revés, creo que la zona de confort no está acompañada de tu pasión. La pasión hace a un lado completamente la zona de confort y te dice, ¿sabes qué? No, esto te salió muy bien, la siguiente, vamos por más. Javier, me está diciendo que nos tenemos que ir, qué pena, porque me he metido en esta conversación contigo, que podríamos tener cinco en la cama, claro. Quiero regalarte estas pantuflas que regalamos a todos los que vienen a la cama. muchísimas gracias, me las hubieras puesto, me las hubiera puesto, mira. Oye, Javier, bueno, dime una cosa para terminar, la gente que quiere tu curso no tiene que hablar con quién tiene que hablar, qué tiene que hacer, porque de verdad, yo lo recomiendo mucho, yo fui un poco escéptico y me fui encantado y enamorado de este curso, porque vale mucho la pena, vale la pena porque uno se conoce de verdad y creo que es muy importante que, bueno, pues que cuentes a la gente dónde pueden estar. ¿Puiste? Ayudando. Qué bueno, bueno. Sí, me emocionó, me emocionó. Qué bonito, bueno, conectaste, conectaste, qué bonito, bueno, tu empatía. A ver, yo lo reconozco porque es que, claro, es que además te metes tanto y lo haces muy bien tú y tú y hijas lo hacéis fenomenal, también lo hacéis que te metes y te metes y cuando quieres darte cuenta estás llorando. Sí. Porque el fenómeno es un ser humano, A ver, dime por favor, ¿dónde tenemos que...? Pues mira, nosotros publicamos mucha información en nuestra cuenta que se llama arroba talentos y fortalezas. Ahí subimos información muy valiosa, tenemos un código QR donde pueden consultar artículos muy interesantes, esta revolución de las fortalezas no para y cada trimestre, cada semestre hay investigación que se comparte y ahí compartimos las fechas de los siguientes talleres, conferencias, también damos conferencias, así que ahí nos pueden buscar. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, no pueden ir a los talleres de Javier Barrera y de su hija porque realmente son espectaculares. Javier, muchísimas gracias. Gracias Alberto, muchas gracias. Te agradezco mucho que hayan venido conmigo a la cama y en la próxima temporada tienes que volver. Encantado de la vida. Gracias, muchas gracias. Gracias, quiero también otra vez agradecer al Hotel Fiesta Americana, Grupo Posadas y que nos vemos la semana que viene aquí, en la cama con... Javier, otra vez gracias, te lo agradezco un montón. No puedo creer lo que pase el tiempo. La semana que... La próxima temporada te veo aquí otra vez. No olviden darle like a la campanita, suscribirse, yo les respondo a todos y nos vemos la semana que viene aquí, en la cama con... Amén. Amén.